Estimadas autoridades de ciudadanía, les damos la más coletal bienvenida a todos a la mesa de trabajo del Eje Social, liderada por la Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos. Contaremos con la presencia de la secretaria de dicha secretaría, Carolina Andrade, quien actuará como moderadora. Le acompañarán los asambleístas metropolitanos de Quito e integrantes de la Comisión Mixta, la señora Patricio Pujota, el señor Marcelo Quispe, se va a estar acercando en unos cinco minutos, en calidad de relatores, Elda Rosales, funcionaria de la secretaría. En esta mesa se abordarán los temas como prevención y promoción de salud, salud mental, nutrición, bienestar animal, reactivación cultural, inclusión y atención de grupos de atención prioritaria. Educación, seguridad ciudadana, gestión de riesgos. Le damos la palabra a la secretaria Carolina Andrade. Muchísimas gracias, vecinos y vecinas. En primer lugar, quisiera darles una cordial bienvenida por haberse dado cita esta tarde noche, en este primer momento que acaba de concluir ya la rendición de cuentas que ha realizado nuestro alcalde, de Pavel Muñoz, con el objetivo de mostrar los principales proyectos, la ejecución presupuestaria, cómo se han venido desarrollando las actividades durante este último año. Pero también creo que es importante resaltar cómo ha mostrado ese antes y después que marca su gestión municipal, principalmente ya con un nuevo plan de desarrollo y ordenamiento territorial, nuevos instrumentos de política pública y con prioridades definidas de aquí al 2027. Ya específicamente sobre la mesa de trabajo que nos convoca el día de hoy, quiero contarles algunos temas alrededor de la metodología de cómo se va a desarrollar esta mesa de trabajo. Mi rol principalmente es de moderadora, de poder orientar la discusión, el debate, el diálogo, las contribuciones. El objetivo de esta mesa específicamente será debatir justamente el informe de gestión institucional que fue presentado, así como el informe del señor alcalde como autoridad electa correspondiente al año 2023, con el fin de realizar recomendaciones. Solo una breve precisión aquí, este no es un espacio para proponer o requerir nuevas obras, es un espacio de evaluación de la gestión 2023 y un espacio de intercambio y también de una pequeña autocrítica de las cosas que se pueden mejorar, eso es fundamental. Dejarlo claro para que todos estemos sintonizados alrededor de esto. De esta forma vamos a tener un primer momento donde se va a realizar una deliberación, donde vamos a recibir los criterios y aportes de evaluación de cada uno de ustedes. Esta deliberación tendrá una duración de 60 minutos que se contabilizan a partir de este momento, que estamos exactamente a las 19 horas con 17 minutos, entonces debemos concluirlo justamente para que conste en actas de que tendrá una duración de 60 minutos. La intervención, el tiempo máximo de intervención de la ciudadanía y de las autoridades será de dos minutos máximo por persona, que también estaremos monitoreando para que cada uno de ustedes pueda comentar y expresar lo que quiera realizar como aporte. Se mostrará también un cronómetro en la pantalla para indicar el tiempo asignado a cada intervención, para poder avanzar de manera coordinada. También les pedimos a todos ustedes que respetemos los tiempos asignados, de tal manera que podamos garantizar una mayor participación ciudadana. De igual forma, para poder participar, les solicitamos conmedidamente que puedan levantar la mano para poder, de esa forma, ir dándoles la palabra a cada uno de ustedes. Una de las personas del equipo técnico va a realizar la anotación del orden de participación y les indicará hacia dónde dirigirse para realizar su pregunta. Inmediatamente se dará respuesta al planteamiento ciudadano por parte de las autoridades y del equipo técnico. Aquí tenemos la presencia de todas las secretarias y el equipo técnico que respalda las secretarías. Todas creo que somos mujeres. Aquí está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte y nuestra directora metropolitana de Gestión de Riesgos también y mi persona a partir de los temas de seguridad. Así que estaremos contestando sus preguntas, sus dudas en los tiempos establecidos. Las sugerencias y recomendaciones se recogerán en un acta que se sistematizará durante la deliberación. Eso estará a cargo de nuestras compañeras que nos están acompañando. Y finalizada la deliberación, se dará lectura al acta que tiene como objetivo integrar como síntesis los aportes y recomendaciones de la ciudadanía. Esta lectura la realizará él o la relatora. En este caso, los relatores que nos acompañan van a realizar la lectura del acta que va a sistematizar los aportes y recomendaciones de cada uno de ustedes. Posterior a la lectura, el acta será firmada por el relator o la relatora y la autoridad del municipio de Quito, de cada mesa de trabajo. La lectura y firma del acta tendrá una duración de 10 minutos y les informamos que esta mesa de trabajo está siendo grabada en su totalidad, en conformidad con lo establecido en la normativa. De igual forma, en algunos minutos o en algún momento no programado, pero tendremos la presencia de nuestro alcalde, quien está recorriendo en este momento las cuatro mesas de trabajo, así que en cualquier momento él estará aquí acompañándonos para mirar el desarrollo y también ser partícipe de este proceso de deliberación en cada uno de los ejes. Así que de esta forma damos inicio a este ejercicio de deliberación y iniciaríamos entonces con las preguntas, las recomendaciones y también de esta forma arrancamos ya con las intervenciones que sean solicitadas. Tenemos el primer pedido de palabra. Por favor, si puede acercarse, indicar por favor su nombre. Acá, por favor. Solo recordarles que estamos en la mesa cuatro del eje social que promueve una sociedad equitativa, solidaria e incluyente que respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura, recreación y demás. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, distinguida maestra directiva, señoras de aquí presentes. Yo soy dirigente barriol de La Loma Grande y en estas últimas semanas he venido presentando muchos malestares en mi barrio debido a la gran cantidad de mascotas abandonadas en la vía pública, debido a una gran cantidad de mascotas que los dueños de casa le botan a la vía pública para que hagan sus necesidades y luego entren a su domicilio. Ya se ha convertido en calles invivibles tener que convivir con el excremento del animal. Y no solo con el excremento del animal, sino con el excremento del humano. Bueno, tenemos en el barrio, en la calle Rocafuerte, entre Paredes, Pontón y Salvador, una gran cantidad de venta indiscriminada de droga. Son aquellos, son aquellas personas que rasgan las fundas de basura, son aquellas personas que alborotan las fundas de basura y contaminan la vía pública. Y ahí imagínense ustedes el papel higiénico rodando en la calle. Se trastornan los residuos de comida de las viviendas. Se ha convertido en un sector invivible. Esas quejas yo he venido presentando en el chat de Cabildos para ver si nos dan una acogida a esta problemática grave que tenemos del barrio de Loma Grande. Recordemos que Quito ha adoptado un título de jerarquía que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero desgraciadamente eso fue hace muchos años, ahora ya no. El municipio trabaja, pero solo en calles, eso hay que ser muy claros, en las calles principales del centro histórico, lo que es Calle Guayaquil, Venezuela, Beno Alcázar, Gaciel Moreno, sus traversales como El Espejo, Chile, Manaví, Olmedo. Pero no se acercan a los barrios como es el barrio Loma Grande, está completamente abandonado. De acuerdo, vecino. Vereras en mal estado. Sí, sí, yo quiero. Hoy he venido yo, perdón, señorita, hoy he venido yo por dos razones, para informar las paredes de mi barrio y para llevar el compromiso de ustedes. De acuerdo. No les culpa a ustedes, señor alcalde, no, porque estas paredes se vienen presentándose ya de varias administraciones de atrás. Eso es, señorita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vecino. Le pediría, por favor, que en la línea de la respuesta de lo que nos ha planteado, si está el delegado de la UBA, pueda, por favor, acercarse y nos pueda informar alrededor del informe de gestión. No olvidemos que este es un punto para el informe de gestión y también las recomendaciones para el nuevo año de gestión. Muchísimas gracias. Tiene sus dos minutos. Por favor, que no se acerque mucho al micro. Sí, por favor, grabando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su inquietud, muchas gracias por presentarnos de esta necesidad. Si bien es cierto, más, es que me dicen que no, pero bueno. Precisamente, bueno, en los barrios que nosotros hemos atendido, muchas veces tenemos esta denuncia. En realidad, a nosotros, Comunidad de Bienestar Animal, nunca hemos recibido alguna denuncia de la Loma Grande, pero conociendo su necesidad en este momento, justo como usted dice, nos vamos por ese compromiso. Voy a intercambiar teléfono con usted para poder tener un acercamiento más preciso. Y justamente, como usted dice, lastimosamente, no es un tema netamente del municipio, de los servicios que damos, sino que esto se ha convertido en un problema netamente de la ciudadanía que irresponsablemente tiene a sus animales de compañía fuera, en las calles, que de hecho está prohibido por la normativa. Y lo que nosotros plantearíamos primero es un diagnóstico de su sector y posteriormente, después de una socialización con la ciudadanía, podríamos plantear un operativo con la Agencia Metropolitana de Control. Ya lo hemos hecho en otros sectores y nos ha ido bastante bien, donde nos acercamos ya después de que la gente conoce la normativa y se le ha repetido por algunas veces, pues lo que hacemos con la Agencia Metropolitana de Control es hacer este tipo de operativos para empezar a entablar multas y es que la gente realmente no coopera con esto. Porque en realidad es un tema más de la ciudadanía que tiene que saber que sus animales pueden salir al espacio público llevados de manera responsable, con una traída, y que los tutores somos los responsables de recoger los excrementos de nuestros animales. Muchas gracias. Espero que esto te dé resultado porque ya tenemos muchos daños conveniendo con los excrementos, tanto de humanos como de animales. Así es. Entonces, me comprometo, ya le cojo su número de teléfono. Gracias, señorita, muchas gracias. Gracias. Ah, también quería explicar, es que el trabajo que hace demasiado es excelente. Bueno, vamos a tener un excelente sistema de reclamación de abertura. No nos quedamos de eso. Pero ellos no pueden andar con escopas, por ejemplo. No, ellos no pueden hacer las juntas. Es una responsabilidad de nosotros como tutores. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay algo más. Muchísimas gracias. Con eso estaríamos. La primera inquietud que se ha planteado por parte de los ciudadanos. Por favor, había una persona que también había solicitado la palabra. Sí, vecino, por favor, si se acerca a este punto. Y recordarles, además, que en el año 2023 se ejecutó 98.982.833 para lo que es el eje de seguridad y gobernabilidad. En temas de salud se tuvo una ejecución de 28.014.039 dólares. También esos datos son importantes mencionar. El señor alcalde ha mencionado también la ejecución del 75 por ciento del presupuesto municipal, que es un incremento mayoritario al 66 por ciento que tuvimos en el año 2022. Vecino. Buenas noches con todos. Un gusto. Mi nombre es Mauricio Marroquín. Soy presidente de la Junta Parroquial de Atahualpa. Y en este caso, igual, quisiera tocar un poco el tema en parroquias rurales respecto a calidad de agua. Si bien es cierto, se han hecho trabajos enfocados al tema de nutrición, pero también no estamos viendo quizás el tema de calidad de agua. Como parroquias rurales no tenemos plantas de tratamiento, sino simplemente son aguas de vertiente. Dentro de eso, nosotros hemos buscado hacer procesos de acompañamiento donde se verifique las estadísticas de que en verdad es un agua de calidad. Y eso está o no afectando también al tema de nutrición de las personas, de las parroquias rurales. No podría decir a ciencia cierta del distrito metropolitano cómo está el tema, pero creo que como parroquias rurales, por ejemplo, nosotros tenemos vertientes de agua. Somos orgullosos, estamos protegiendo, estamos promoviendo, pero daría gusto presentar las estadísticas del EMAP, donde se muestra la calidad de agua que la ciudadanía está tomando. Quizás muchas de las personas tienen la capacidad económica de colocar sus filtros para tomar un agua más segura, pero también creo que es un servicio como tal de la empresa enfocarse un poco más en este punto, porque quizás como parroquias rurales tenemos una particularidad muy diferente. Por otro lado, en el tema de alimentos saludables, que también creo que se enfoca muchísimo en la calidad de vida de las personas y de los seres humanos. Entiendo el distrito metropolitano de Quito, la mayor producción de productos vienen de la centro sierra del Ecuador, que en este caso son productos convencionales, productos con una producción altamente producida con químicos, con pesticidas. Y a esto, por ejemplo, ¿qué nos está repercutiendo en la salud? O a su vez, si es que el municipio va a proponer una campaña de promoción, concientización, respecto al consumo de productos sanos, agroecológicos, orgánicos, que también los promueve desde la misma Secretaría. Eso puntualmente en el tema de buscar desde la parte de prevención a la salud de los seres humanos como Quito. Muchísimas gracias, vecino. Le voy a dar paso para que, por favor, nuestra Secretaría de Salud nos pueda contar sobre los principales resultados. Por ejemplo, alrededor de lo que son las acciones… Todo lo que es alrededor de las visitas técnicas para control de parámetros de inocuidad alimentaria, creo que es importante también mencionar los esfuerzos que se hacen en toda la ciudad alrededor de lo que es la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Marisol Ruilova, soy secretaria de Salud del municipio de Quito. Muchas gracias por la pregunta al vecino. Coincidentalmente, el día jueves estuvimos en una visita, en una mesa intersectorial, en la ruta escondida, en la cual pudimos identificar las falencias de esta zona, no sólo en relación a salud específicamente, cuando a veces pensamos en salud, pensamos en atención. Realmente pudimos identificar justamente las necesidades en relación a calidad de agua, en relación a consumo de productos naturales, hablamos muchísimo también del tema del no consumo de procesados. Vimos, por ejemplo, que cerca de Atahualpa, en Pueyaro, tenemos una producción muy rica de huevos, por ejemplo, que son un factor fundamental, por ejemplo, el consumo de un huevo diario para prevención de desnutrición. Entonces, en este sentido, el enfoque de esta municipalidad y de esta alcaldía es trabajar en salud para y por todas las políticas. Esto quiere decir que estamos articulando en estas mesas a nivel de territorio, estas mesas intersectoriales en las que tuvimos la presencia de MAP, es decir, la empresa pública de agua potable, tuvimos la empresa de Maceo, también la empresa de la EMOP, de obras públicas, la presencia de Conquito para huertos saludables, estuvimos con salud, estuvimos con la administración sanal. ¿A qué me quiero referir con ello? Es que estamos trabajando articuladamente justamente para tener una visión integral de las falencias a nivel territorial y específicamente en los sectores rurales. Entonces, en esta lógica, nuestro compromiso, y de hecho se generó un acta con compromisos, que el compañero de la Junta Parraquial de Atahualpa la conoce para que MAP visite, verifique la calidad de agua y haga una intervención en caso de que esto sea requerido. Adicionalmente, nosotros estamos trabajando con la estrategia de salud comunitaria, con lo cual tenemos más cerca a los equipos que están conformados por médicos, enfermeras, nutricionistas y también al apoyo de psicólogos, y lo que haremos es justamente hacer un diagnóstico de toda la situación de salud en la parroquia, específicamente en Atahualpa, y acompañarlos para que de manera intersectorial con todos los otros actores del municipio podamos intervenir de una manera efectiva. Eso es cuanto puedo decir, señora secretaria. Muchísimas gracias. De esa forma, entonces, como recordarles que estamos haciendo justamente esta deliberación con el objetivo de poder analizar, comentar y generar las recomendaciones necesarias alrededor de la gestión del último año de Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Quién sería la siguiente persona que quisiera tomar la palabra, por favor? Buenas noches, vecino. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es para salud, prevención, adultos mayores. Estaba hablando el señor alcalde que habían atendido, creo que 44 mil adultos mayores, cuando la población de adultos mayores en Quito es más amplia. Cuando dicen, nosotros estamos comprometidos a apoyar lo que es la salud mental, creo que debemos de tener en cuenta que no solo es contratar psicólogos, médicos, sino que el 90% de enfermedades se dan por las emociones maltratadas. Entonces, para mí es importante que no a los chicos ni a los adultos mayores se tomen cuenta de que quién quiere ir al psicólogo si la mayoría de los chicos dicen es que se va porque está loco, se va porque está mal de la cabeza. Los adultos mayores, no, yo no me puedo ir. Tengo 14 años de experiencia con adultos mayores. He presentado hace, creo que dos años, una propuesta en el patronato en el cual desarrollé una metodología, la cual es una metodología integral, que trabaja actividades físicas, mentales, emocionales, espirituales y recreativas, que en mis 13 años de investigación, cuando trabajaba en el patronato, demostró que se puede mejorar la calidad de vida con adultos mayores. Y esta metodología, que es un, de paso me hago una cuña, que está publicada en Amazon, mi libro que se llama FIMESER, se puede optimizar los recursos. Las propias personas que están trabajando en el patronato, que son, se debe de capacitarles para que den un adecuado servicio. He tenido contacto, sigo trabajando con adultos mayores y me informan cuál es el servicio que les están dando. Solo actividad física, solo actividad mental, cuando en dos horas se puede optimizar los recursos y dar mi metodología que funciona. Gracias. Muchísimas gracias, vecina. Le invitamos a nuestra secretaria de inclusión, por favor, para que nos ayude con la respuesta a esta pregunta que ha sido planteada y también algunas recomendaciones que nuestro equipo sistematizador debe retomar también de lo que acaba de mencionar la vecina. Y también recordarles que durante el año 2023 se ejecutó 28.127.986 dólares en el eje de inclusión social. Muchas gracias, Caro. Buenas noches con todas y todos. Voy a tomar solo una parte de la respuesta, porque otra era de salud mental y le correspondería a la secretaria de Salud responder, pero respecto a los servicios que están disponibles para adultos mayores. Los que están disponibles en el patronato cerraron con atenciones por más de 28.000 usuarios de los servicios de adultos mayores. Esto corresponde tanto a los centros de experiencia del adulto mayor como a los 60 y piquito, que es un proyecto emblemático que ustedes conocen y que está distribuido a lo largo de todo el territorio. En el último año, durante la gestión propia de esta administración, se aumentaron 50 puntos adicionales, teniendo alrededor de 540 puntos de 60 y piquito en el territorio. Justamente estos puntos lo que tratan de hacer es prevenir, prevenir que estos adultos mayores caigan en cuadros de depresión, que busquen una manera de ocupar su tiempo libre en estas actividades, reconociendo sus capacidades todavía para desarrollar plenamente su vida social y otro tipo de actividades, y también favoreciendo que ellos se sientan parte de la comunidad a través de otras actividades lúdicas, recreativas, sociales, dentro de estos entornos como son los 60 y piquito. Entonces, eso para decirles nada más. Y le dejo a mi compañera de… Gracias, secretaria. Entonces, la secretaria de Salud, para que nos comente, además de la estrategia que tenemos sobre salud mental en el Distrito Metropolitano de Quito, la aprobación de la ordenanza y las actividades que se vienen desarrollando. Sí. Muchas gracias. Sí, en relación a la estrategia que tenemos de salud mental, totalmente de acuerdo con la vecina en relación a que no va a haber suficientes psicólogos para atendernos a todos, no sólo a los adolescentes jóvenes o a los adultos mayores, sino a todos los que de alguna forma podemos tener este riesgo en salud mental. Y es por ello que, aparte de los dos nuevos servicios que se han implementado dentro de la alcaldía y específicamente a través de la Secretaría de Salud, como son el servicio de teleconsulta, tratando de tener un mejor acceso hacia las personas, por ejemplo, de zonas rurales que no pueden acudir a los servicios. Y en la activación del 911 como un servicio de emergencia, tenemos este año la implementación y se ha implementado ya la salud mental comunitaria. Esto quiere decir que vamos a estar más cerca en los barrios, por ejemplo, en las casas Somos, en las casas barriales, con la estrategia de salud comunitaria. Y sin embargo, eso no va a ser suficiente para dar atención, porque lo que necesitamos es tener mayor eje de promoción de hábitos saludables y prevención de hábitos nocivos. Hay también estudios que la vecina probablemente va a conocer, últimamente un enlace del cual nos dice que la actividad física de una hora diaria o la actividad física intensa de 30 minutos en adolescentes y jóvenes, así como la prevención de uso de pantallas a menos de dos horas y en los niños, niñas y jóvenes y adolescentes, previene problemas de salud mental a futuro. Y es por eso que este año, como lo ha dicho el alcalde, es el año de los parques, es el año de la seguridad, en la cual nosotros podemos garantizar que podamos salir a espacios seguros donde tengamos espacios de dispersión y prevengamos el tema de tener problemas de salud mental, tener espacios culturales dignos. Y eso es lo que ha estado también fortaleciéndose conjuntamente con la Secretaría de Cultura. Lo que se trata en esta gestión municipal y se ha fortalecido es justamente esta acción intersectorial, en la cual, por ejemplo, en las unidades educativas municipales, que es donde podemos implementar, tenemos también la estrategia de escuelas municipales saludables donde intervenimos también en el eje de salud mental, prevención de adicciones, promoción de hábitos saludables, malnutrición, entre otras. Esto es lo que puedo comentar, secretario. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Damos paso a la siguiente persona que quisiera, por favor, plantear su pregunta. Un segundo vecino que vamos a tener una pequeña introducción y de ahí podamos continuar. Buenas noches. Mi nombre es Milo Pozo Arauz. Mi nombre, no me he cambiado de nombre aún, soy transgénero, pertenezco al LGBT. Mi motivo, pues, pertenezco a la directiva del sector, la batea ferroviaria. Mis inquietudes son varias. Necesito, pues, la ayuda y colaboración de mucho, en mucho lo que contiene al municipio, porque nos tienen marginados. No se ve ayuda, en años no se ha hecho nada, no veo avances en el sector. Hay ayudas en los sectores aledaños, pero en el sector donde yo vivo 57 años, pues, no tenemos esa ayuda. Tenemos ahí el estadio de la batea, la iglesia, tenemos el centro de salud, tenemos un grupo de adulto mayor, y catastrófico que está, le apadrinó el centro de salud, donde hacen sus ejercicios, donde hacen sus ejercicios, las, el adulto mayor, están como 30, 40 personas, es un espacio muy pequeño, necesitamos una ampliación, para hacer un, hablé con el señor, del centro de salud, el señor director, y que si podíamos ayudarles para un centro de salud más grande, porque el espacio es muy pequeño, para el adulto mayor necesitamos espacio, una casa, que se nos ayude, o se nos ayude dentro de la batea, ¿por qué? Porque las personas, pues, son fundadoras, y como fundadoras, tenemos que lanzarle a lo primero, y los niños del jardín, igual, y los niños de la calle, también que están abandonados, abandonados, entonces, no tenemos, tenemos que, si nos, se nos puede permitir, pues, los parques y jardines, pavimentación, que no tenemos en la iglesia, nunca le pavimentaron una vez, en 40 años, no le vuelvo, y eran a pavimentar más, entonces, necesitaríamos ese apoyo, y esa ayuda municipal, si se nos puede ayudar, y en todo lo del GBLTI, lo que nosotros podemos ayudar, pues, ayudaremos y colaboraremos, también tenemos del colegio, escuelas, jardines, pero, primero tengo que lanzarme a mi sector, y luego extenderme a los otros sectores, para irme al sector parroquial, no tenemos casa barrial, tenemos que hacer las sesiones, y las reuniones en el parque, entonces, necesitaríamos esa ayuda, pido de favor, muy cordial y comedida, a todos ustedes, pues, como ya les había manifestado, soy transgénero, y en ese barrio, pues, me han ayudado, mucho, toda mi vida, en los 50 años, en 57 años, en ese barrio, hasta cuando tuve que comprarme una media guaya. Muchísimas gracias, vecina, tal vez si nos puede, por favor, ayudar la secretaria de inclusión, para comentarnos las acciones, que se han desarrollado, justamente, para las diversidades exogenéricas, en el distrito metropolitano de Quito, y después, bajo el requerimiento, que se ha hecho de las obras, como ustedes saben, yo les mencioné al inicio de esta deliberación, que en este no es espacio para el tema de obras, sin embargo, vamos a trasladar la información a la administración zonal correspondiente, para que pueda tenerlo dentro de su planificación, y también sean parte de esa priorización de obras, que se desarrollan en las administraciones zonales, a través de los presupuestos participativos. Eso, señorita, claro. En la segunda, en la segunda, el señor tiene 91 años, y yo hago el servicio de puerta a puerta, personalmente, viendo las inquietudes de cada casa, de los inquilinos y dueños de casa, cuáles son las necesidades de ellos, días comen, días no comen, comen pasando un día, necesito llegar a esa ayuda, a mí me conmueve. El señor tiene 94 años, estuvo delicado de salud, y los señores del centro de salud, los médicos, les comenté las necesidades que tiene el señor, y no vaciló dos veces, en cinco minutos estuvieron los médicos ahí conmigo, y le ayudaron al señor. Necesita silla de ruedas, no tiene. De acuerdo, vecina. Muchas gracias. Por favor, ayúdenme llenando, porque no veo bien. Bueno, respondiendo a algunas de las preguntas de la compañera, decirle que, bueno, en el sector de la ferroviaria, tal vez no en el barrio de la batea, pero en el sector de la ferroviaria, nosotros tenemos activados, no solo uno, sino cuatro, en toda la parroquia de la ferroviaria, cuatro CDIs, y algunos puntos de 60 y Piquito, tal vez no se encuentran exactamente en el barrio, en el que nos está mencionando la compañera, pero podríamos revisar, cuál sería el más cercano a la localidad, y cómo podríamos articular esta necesidad que tienen de un espacio. Recordarles que los puntos de los 60 y Piquito, en su mayoría, no funcionan en edificaciones, o funcionan en edificaciones comunitarias, es decir, que la misma ciudadanía ha encontrado un espacio, donde nosotros podemos ir a atender las necesidades de los ciudadanos. Esto no es que se han encontrado 540 puntos municipales, donde se da el servicio, sino de que estos se gestionan en espacios también comunitarios, que la ciudadanía pone en disposición también del municipio, para que se puedan activar esto. Pero podríamos, justamente tomando el contacto del barrio en específico, organizar una visita, para ver dónde están los otros puntos más cercanos, o ver qué se puede hacer para apoyarles en los grupos de los adultos mayores. En concreto, respecto a las otras necesidades, algunas, o esto sería más bien algunos temas que se van a cerrar durante este año. Este año nosotros vamos a abrir un comedor comunitario en el sur, que va a atender justamente las necesidades de esa población más vulnerable, que se encuentra en el sur, que a veces no tiene para alimentarse. El comedor comunitario atenderá a 100 personas con un almuerzo diariamente, para las personas más vulnerables, sobre todo adultos mayores, pero también personas en otras condiciones de vulnerabilidad, que les impiden tener acceso a un alimento. Y finalmente, para cerrar el tema de las diversidades, decirles que el año anterior, se abrió la Casa de las Diversidades, que es una casa de acogida para población de las diversidades exogenéricas. En esta casa se les ofrece además de apoyo psicológico y de trabajo social, también se ofrece una casa donde ellos pueden estar durante un tiempo, mientras se insertan en otras actividades, mientras se les apoya a recuperar su proyecto de vida, cuando son víctimas de violencia. Esta es una casa de acogida única en el país, que está exclusivamente destinada para personas de las diversidades exogenéricas. Entonces, si usted también hace algún activismo específico para la población, podríamos acercar la información del funcionamiento de la Casa de las Diversidades, para que podamos atender también a población. de la Ferroviaria. En el Centro de Salud les apadrinaron a las señoras de la tercera edad. Y catastróficos, personas que tienen diabetes, cáncer. Nos sentimos muy bien ahí, con esa ayuda. Es muy importante para el sector. Y luego acercarnos a los otros sectores hasta llegar a la parroquia. También recordarles que en la zona de la Ferroviaria está funcionando la Unidad Repotenciada de Salud, la Unidad de Salud Sur, entonces, donde también tienen atención y especialidades específicas, donde podríamos referirles también. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaba justamente el vecino que estaba sentado acá. No sé si… Bueno, quiero darme respuesta a un punto desde la parte de PORS. Un punto para que nos están pidiendo los dos últimos compañeros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a poder estar aquí con ustedes. Simplemente para ampliar un poquito la respuesta de la Secretaría de Instrucción, la Secretaría de Salud, decirles que desde el lado de la Dirección de Deportes Metropolitana, también se están para este 24 preveyendo 115 activaciones en términos de bailoterapia y en términos de aeróbicos, que se están coordinando con las diferentes 51 casasomos y esto puede ser un espacio de deporte y esparcimiento también para nuestros adultos. En este sentido sería muy importante coordinar esta necesidad con la Dirección de Deportes del Distrito Metropolitano para que puedan acceder a uno de estos puntos. Muchísimas gracias. Aparte, yo envié un oficio al presidente del deporte para que puedan hacer los ejercicios las señoras. y que nos den y nos van a aceptar en el estadio adentro, darnos una habitación, tendríamos que amoblarle, ponerle bien, ponerle un televisor para que hagan los talleres. También tenemos esa opción. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar sus datos desde la Secretaría de Deportes y vamos a coordinar, pero la idea es que puedan tener un punto de activación de deportes. Yo agradezco bastante que se preocupen por nosotros, por mi sector y por los otros sectores igual. Hablo por todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra Secretaria de Educación, Recreación y Deporte. El vecino que estaba pidiendo la palabra, por favor. ¿Alguien más que quisiera, por favor, plantear alguna pregunta, alguna recomendación? Claro que sí. Mientras se acerca, dentro del ámbito de Educación, Recreación y Deporte, en el año 2023 se ejecutó 36 millones 969 mil 14 dólares. Eso es importante también mencionar. Aquí está tanto presupuesto de inversión como presupuesto de gasto corriente. Muy buenas noches, señora Secretaria. Muchísimas gracias a las autoridades aquí presentes, vecinos, vecinas. Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Cando. Soy presidente del barrio Santa Bárbara de Chillo Gallo. Bueno, yo quisiera puntualizar algunos elementos importantes para el informe de rendición de cuentas de este año y los que vienen también. Bien, se habla mucho del tema de los indicadores, pero yo creo que uno de los temas que se deberían abordar también es cómo se exacerban las desigualdades y, sobre todo, esta brecha social. Cuando uno dirige un pedido a cualquier dependencia municipal, el COA establece que tiene 30 días para dar respuesta, pero en la mayoría de casos no se cumple con ese principio jurídico. Y es lamentable, porque ese silencio administrativo nos la hacer a nosotros como barrios que exigimos una respuesta desesperada en muchas ocasiones. Entonces, hay que tomar en consideración eso realmente para dar cuenta de una gestión eficiente. Con el tema de indicadores es muy importante, y estoy hablando dentro del marco este general, de justamente disminuir la desigualdad y la brecha social. Dentro de esto también es muy importante visibilizar los indicadores, no solamente de gestión. Son fundamentales los indicadores de gestión. Señor alcalde, muy buenas noches. Muchísimas gracias, señor alcalde. Entonces, no solamente, y creo que es válido, es muy importante los indicadores de gestión. ¿Cuánto se ha ejecutado el presupuesto? ¿En cuánto tiempo se ha hecho? Pero los indicadores de impacto, esa inversión, esas acciones, ¿cómo cambió la forma de vida de la comunidad? ¿Cómo impactó positivamente a mi entorno? En mi barrio, según el último censo del 2010, habíamos 2.483 personas. La delimitación territorial la hicimos nosotros. Me voy a pasar del tiempo, tengo algunas cosas más que decir. No sé si es que cortamos o si me permiten un minuto más, acelero. Termine, por favor, vecino. Entonces, sí es importante, no solamente el tema de indicadores de gestión, sino también los indicadores de impacto. Otra de las cosas importantes es visibilizar la inversión, pero no solamente por administraciones zonales. Es importante saber cómo se está invirtiendo por parroquias. Tenemos comunas también en el Distrito Metropolitano de Quito. Y si fuera posible, señor alcalde, también visibilizar la inversión a nivel de barrios. Y eso es muy importante para saber cómo se están destinando los recursos de la ciudad. Termino con el tema del abordaje integral en el área de seguridad. Creo que es importante recuperar los espacios públicos y dar buen uso a esos espacios. Pero ahí viene un abordaje holístico e integral desde las distintas secretarías. ¿Qué estamos haciendo en el tema de deporte? ¿Cómo se engarza esto con el tema de salud mental? ¿Cómo se engarza esto con el tema de cultura? ¿Cómo se engarza esto con el tema de movilidad? ¿Cómo se engarza esto? Tenemos una agencia como Conquito. ¿Cómo se engarza poniendo al centro al ser humano, al centro del desarrollo, que el resultado de todo esto es finalmente la seguridad ciudadana? Estas son algunas de las inquietudes que hemos reflexionado con inteligencia colectiva al interior de la comunidad para exponer esta noche. Muchísimas gracias, una excelente noche. Muchísimas gracias, vecino. Así es, creo que es importante lo que usted ha mencionado alrededor del eje de seguridad y gobernabilidad. En el 2023 se realizó una inversión de 98.982.833, también con un enfoque territorial, ¿no?, a través de los presupuestos participativos en las diferentes administraciones zonales. Usted ha resaltado algo fundamental que nuestro alcalde lo ha dicho, que es importantísimo el fortalecimiento de las administraciones zonales para que sean ese municipio de mayor cercanía, ¿no?, de una desconcentración más fuerte de los servicios, porque usted nos comentaba de, a veces, los tiempos, que se demora el municipio en dar respuesta a una pregunta, a un pedido ciudadano, que esa es una de las políticas que tenemos desde que inició nuestra administración. De ahí, quisiera también mencionar, tal vez, de los temas de recuperación de espacio público, también los presupuestos que se han invertido, que acabé de mencionar, de los 98 millones. Tenemos ahí un presupuesto importante, que también corresponde en el eje, en el objetivo estratégico 6, que busca, justamente, no solamente la seguridad en solitario, sino con ese enfoque integral que usted mencionaba, vinculado a temas de igualdad de oportunidades, acceso a salud, educación, cultura. Por eso, este eje social está, ¿no es cierto?, de esta forma articulada. Y para este año, como lo ha dicho nuestro alcalde, es el año de los parques, son 544 parques que se están recuperando ya por parte de la empresa de obras públicas, justamente, y ahí viene el compromiso también de los ciudadanos para cuidar de manera adecuada estos espacios públicos y generar acuerdos de convivencia ciudadana en cada uno de estos espacios públicos. Eso sería de nuestro lado, alrededor de los temas también de seguridad. No sé si tal vez desde el área de deportes quieren mencionar también, vinculado al tema de espacio público, alguna contribución adicional a lo que nos ha comentado el vecino. Sí, vecino. Una cancha pequeña de boli, necesitamos la ayuda para cerrar la cancha, sacar un baño de mujeres y de hombres, y que vengan las mallas. Hay otro sector en la esquina de la ferroviaria alta. Batea. Sector La Batea. Gracias, vecina. Justamente, tal vez si nos puede dar sus aportes desde la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, alrededor de los proyectos que se desarrollan para recuperación de los espacios públicos, de las ligas barriales, pero también de las canchas deportivas. Sí, muchísimas gracias. Como les había comentado con anterioridad, el tema de las activaciones es muy importante porque es parte de nuestra política de prevención que va de la mano justo con la Secretaría de Salud, con quien trabajamos un espacio importante también en tema de ciudad saludable y en el tema de cultura de paz. En el tema de inversiones para los espacios de deporte, tenemos una inversión prevista para este año de 4 millones de dólares, en 18 ligas barriales que están a lo largo de toda la ciudad. Lo que podríamos hacer es entregarles los espacios donde están previstas estas ligas, pero también incluir a 20 intervenciones menores dentro de las ligas barriales que están ya determinadas y que ha sido un proceso de participación entre las personas que están liderando estas ligas barriales y nuestra dirección de deportes. En este sentido, entonces, además está apoyando a estas ligas en un tema de visionar un modelo de gestión, que es muchas veces donde está haciendo falta la intervención y el apoyo desde el lado del municipio para que todo lo que estamos entregando tenga un final de largo plazo más que algo rápido que pueda establecerse. Entonces, con esto recapitulando, las interacciones y las activaciones para el deporte en los diferentes 115 activaciones para este año, 4 millones de intervención con modelo de gestión, cultura de paz, ciudades saludables y eso es lo que puedo decirles, lo que le había comentado a vecina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. Aquí tuvimos una inversión en el año 2023 de 36 millones 969 mil 14 dólares dentro de este eje de educación, recreación y deporte. ¿Algún otro vecino que quisiera, por favor, comentarnos sobre el informe de gestión, pero también recomendaciones? Nuestros equipos sistematizadores se encuentran justamente realizando la recolección de toda la información para poder al final de esta deliberación realizar la lectura de los aportes y recomendaciones que se realizan. Adelante, por favor, vecina. Bueno, buenas noches con todos. Primero, felicitarles a todos el tiempo que se han dado o cita aquí. Mi sujeto, no, mi problemática, se podría decir, es que es verdad, han hecho un buen trabajo en los parques. Yo soy parte del barrio 4 de diciembre, un barrio que tiene cuatro parques hermosos, pero esos parques han servido para que no solo hagan deporte, sino para que haya expendio del coro. ¿Por qué? Porque hay tiendas dentro de los parques. No hay personas que hagan batidas, hacen batidas a locales nocturnos, a otros lados, pero no están haciendo las batidas a barrios que en verdad necesitan. Barrios que nosotros estamos en las faldas del hospital Enrique García, hospital del sur. Hay chicos, hay niños que juegan en un parque que se llama el parque infantil, pero a las seis de la tarde les saca todito a los niños y cierran o no les dejan entrar, pero entran personas a estar tomando. En esa, dentro del parque hay una tienda. Entonces, yo he pedido a la administración que corresponde, que es la administración de Loyal Faro, pero no sé si no se le toma porque no es un barrio grande o qué sé yo, pero sí se ha venido haciendo, ya no solo en ese parque, todos los parques de alrededor están tomando, o sea, solo ponen de excusa el deporte. Eso me da pena, porque fuera bueno que en verdad, yo también me encanta el fútbol, soy dueña de un equipo de fútbol, me encanta. Lo malo es que sí, sí es verdad se toma, pero ya están exagerando, se va, dejan de jugar y se quedan tomando. Y hay quienes venden. Entonces, yo sí quisiera pedir que por favor se haga esa, una, qué sé yo, ir a hacer un reconocimiento en los barrios, ver que los permisos de las tiendas, hasta qué hora pueden ellos estar vendiendo. Yo sé que todos necesitamos de trabajar, pero eso no es para que nosotros nos quedamos hasta las dos, tres de la mañana por vender el licor, porque ya se termina el deporte y se queda. Entonces, yo sí quisiera, por un lado eso, que se tome en cuenta que las tiendas que están dentro de un espacio deportivo, sea de una cancha, sea de un parque, sea de lo que sea. He tenido muchos problemas con los doctores, los, bueno, enfermeros del Hospital Sur, porque son ellos también que bajan a tomar. Entonces, he hablado, hemos conversado con el director, pero ellos dicen, tomen fotos, lo cual a nosotros también es un riesgo, porque ya saben que hoy en día, en todos los barrios tenemos amigos vecinos medios raros. Entonces, sí quisiera que sea esto, pues, en vista de que, no solo en mi barrio, yo creo que todos los barrios tenemos esa problemática, que hay ventas de licor, porque hay tiendas dentro de los parques. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero felicitar a lo que es el Patronato San José. He tenido la facilidad de ser beneficiada del adulto mayor, de los niños que van a la casa a hacerle estimulación temprana, es muy bueno. Espero que no se quite eso, porque hay mamitas que no pueden salir a casa somos, sino que van directamente a domicilio. Pero así, también quisiera pedir que en mi barrio es un barrio de exmilitares, pero ya están en una edad de adulto mayor que no pueden movilizarse, no pueden ir a una casa somos, no pueden ir a los beneficios que da el Patronato. Entonces, yo quisiera que se tomen en cuenta a esas personas adulto mayor, que ya no puede ir, caminar, pero necesita esa ayuda. Ellos, porque son exmilitares, a veces no lo quieren recibir porque dice que ellos tienen, por lo que son militares, tienen sus beneficios, pero a veces están solos. Yo en mi barrio tengo muchos adultos mayores que están solos y no hay quienes lleven. Entonces, sí quisiera que también eso, tratemos de ver no solo el adulto mayor que se puede movilizar, gracias a Dios, sino el adulto mayor que no se puede movilizar, que necesita ser atendido, que necesita compañía, como dicen, un psicólogo, un terapista, lo que sea, lo que es. Espero que no nos olvidemos de ese adulto mayor, que en verdad ya no tiene quien ayude y que pasa en casa. Yo creo que esas son mis sugerencias y muchas gracias por escuchar. Gracias, vecina. Tomo la palabra, perdón, Caro, pero como conocen, estoy pasando por el resto de mesas, qué bueno que aquí la discusión veo que ya ha avanzado. Tomo nota, recuerden que estamos viendo las sugerencias y lo he hecho respecto al 2023, pero evidentemente tomamos nota sobre los temas que ustedes nos han señalado. Dos cositas nada más. Primero agradecerles por sus aportes, evidentemente. Las dos son que, lo primero que señalaba sobre el barrio 4 de diciembre y el problema de elevadores en los parques, vamos a tener que definir en este año una forma en la que ampliemos mecanismos de educación ciudadana, si cabe el término, no una suerte de escuela de ciudadanía. Créanme que cada vez es más difícil poder tener un ejército de cuerpos, de agentes de control para cuidar todo sitio donde hay alguna irregularidad. Hemos tenido gente que se sube, uno podría decir, pero en qué cabeza se puede ocurrir eso, pero gente que se sube al parque de Elegido o al parque de la Carolina, al parque literalmente con los carros a ganar espacio para rebasar a tres carros. Eso ya rebasa, digamos, las capacidades que pueda tener cada alcaldía, supone también las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Así que tomo nota de ese tema, del tema de la cancha. En algunos casos saben que nos toca rotar. Hace poquito acabamos de venir inaugurando en la Ferroviaria Alta justamente un coliseo, que quedó lindísimo, dicho sea de paso. Entonces, vamos a tomar en consideración la de la Ferroviaria Alta, pero es muy altamente probable que nos toque ir a otro barrio. Y qué bueno escuchar sobre la de la estimulación temprana, es algo que no pensamos dejar que decaiga, sino más bien aumentar los niveles de calidad del servicio. Así que, vecinos, les agradezco mucho. Yo paso a la otra, no es que me voy, paso a la otra mesa, ¿no es cierto? Y les doy un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Alguien más que quisiera dar una recomendación o sugerencia a partir del informe de gestión que fue presentado? Gracias. Todavía nos quedan cerca de 11 minutos. Entonces, les animo para poder interactuar. Claro que sí. Disculpen. Necesitamos una casa barriaca. Por favor. Claro que sí, vecina. Miren, como comentamos al inicio, este espacio no es específicamente para obras nuevas, pero vamos a ponerlo en contacto con la administración zonal para realizar la priorización de obras de acuerdo a lo que está establecido en las administraciones zonales. Ese es el espacio adecuado. Vecina. Y mientras se acerca a nuestra vecina, también recordarles que durante el año 2023 se realizaron 13.515 operaciones de control. Es lo que mencionaba nuestro alcalde. Lamentablemente, urge poder trabajar en códigos de convivencia, acuerdos de convivencia entre vecinos, buen uso del espacio público, políticas de prevención de consumo de alcohol, de tabaco y drogas también, que es un eje muy importante que desarrolla la Secretaría de Salud, porque es imposible que tengamos tres millones de agentes de control que controle a cada uno de los ciudadanos quiteños y tres millones de agentes de tránsito para que también nos controle alrededor de los temas de seguridad vial. También necesitamos trabajar en conjunto con la comunidad y creo que ese eje de convivencia ciudadana es fundamental. Adelante, vecina, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Soledad Flores, igual represento el barrio 4 de diciembre. Netamente nosotros somos dirigentes deportivos. En la cancha de fútbol tenemos un malestar con un vecino. Tiene una puerta de salida hacia la cancha de fútbol donde él saca sus mascotas a hacer sus necesidades. Es el parque privado de sus mascotas. Hemos tenido ya algunos temas con él hablando sobre sus mascotas porque son perros agresivos, es de raza pitbull. Entonces, si nosotros nos descuidamos y él saca su mascota, la perrita nos ataca, o sea, intenta morder a niños, intenta morder a todo el mundo. Hemos conversado con él, primero por las necesidades de los perros, porque es imposible ir a jugar fútbol o que los niños jueguen fútbol con una cancha sucia. Entonces, ya le hemos pedido de favor que no haga eso, pero lamentablemente hay casos omisos a eso. Su mascota es muy agresiva. También hemos pedido de favor que vayan a hacer una inspección. Sí, él nos dice que tomemos fotos en la administración. Tomamos fotos, pero la verdad, cuando van, los perros están dentro de su casa. Ahora nosotros tenemos conocimiento que es prohibido tener puertas, ventanas hacia los espacios municipales, pero no sé qué es lo que ha pasado, no hay ninguna respuesta hacia el señor. O sea, seguimos con esta problemática. Estamos a punto de iniciar un nuevo campeonato en la Liga 4 de diciembre y con esta problemática de nuestro vecino. Entonces, no sé qué probabilidad habrá que vayan a una visita al vecino, conversemos con él, o sea, todos, porque ya nosotros como Liga hemos hablado con él, pero lastimosamente no tenemos ninguna respuesta favorable. Ahora, sí hemos tomado fotos, pero al momento de que van, las mascotas están dentro de su casa, pero queda igual. Entonces, alguna sugerencia o alguna respuesta de ustedes que podamos hacer nosotros para tener el buen vivir, hacer una sociedad de buen vivir. O sea, hemos hecho todo lo que aquí en el municipio nos dicen, la cancha de fútbol, hacerle para deporte. Liga 4 de diciembre era una liga sin venta de bebidas alcohólicas. Ahora, lastimosamente, como estábamos en Pará, otra vez la gente ha hecho uso del espacio para alivar. Esperemos que con el inicio del nuevo campeonato volvamos a recuperar ese espacio para hacer el sano esparcimiento de que es el fútbol para nosotros. Muchísimas gracias, vecina. Le pediría, por favor, al delegado o delegada de la Unidad de Bienestar Animal, por favor, para que pueda atender esta denuncia. Mientras se acerca, en el año 2023, se esterilizó a 43.601 animales de compañía. Además, atendió a 6.855 animales en situación vulnerable y se realizó 3.476 inspecciones en caso de maltrato animal. Gracias. Bueno, en este caso, lo que necesitaríamos, necesitaríamos en realidad sí es las pruebas de esto para poder hacer una inspección. Lógicamente, cuando nosotros vayamos, tal vez los animales están adentro, pero si tenemos las pruebas de que los animales están fuera y sobre todo lo que podríamos hacer es pedirle al señor hacerle una prueba etológica a sus animales e iniciar un proceso administrativo sancionador en caso de que el señor tenga los animales en espacio público. No sé si tal vez ahí también se podría intervenir a través de deportes, porque al ser una liga barrial, entiendo que hay ciertas reglas que se deben cumplir para que el señor sepa que sus animales no pueden acceder a este espacio. No sé si es que deporte… También a nuestra secretaria de Educación, Recreación y Deporte para que nos informe también de las acciones que se pueden llevar a cabo y sobre todo tal vez hablarnos del proyecto que se está implementando de Cultura de Paz en el Deporte, también las ligas barriales para justamente trabajar con las ligas y con la comunidad en los temas de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco en los espacios deportivos. Bueno, comentarles que hace poco graduamos nuestros primeros 14… Perdón, 33 personas comprometidas con trabajar en nuestras ligas barriales justamente hacia una cultura de paz que tiene que ver con el tema del uso y consumo de drogas, de alcohol. ¿Por qué tratar bien a los estudiantes, a los deportistas dentro de nuestras ligas barriales? ¿Por qué hacer una gestión hacia la cultura de paz? ¿Por qué es importante? Como sociedad, como decía el alcalde, no se trata de poner a personas que nos estén controlando, más bien se trata de concienciar todas las posibilidades que tenemos como jóvenes, como adultos deportistas dentro de nuestros espacios públicos que promuevan esa convivencia pacífica desde el lado de deportes. Lo mismo está en la parte de educación, hemos previsto y hemos propuesto desde los estudiantes mismos de las escuelas municipales una ordenanza para que sea aprobada en el consejo en términos de esta convivencia pacífica dentro de los centros educativos. Para poder responder a su pregunta, entonces lo que le puedo decir es que es importante que nos diera sus datos para trabajar junto como lo haremos con otras ligas barriales en la parte de lo que es el modelo de gestión de la Liga Barrial, porque eso es un poco lo que nos va a permitir no solamente trabajar en el tema de la infraestructura y la inversión de infraestructura, pero sobre todo también cómo vamos a hacer ese modelo de gestión justamente para que la infraestructura pública sea bien utilizada, es decir, invertimos recursos públicos dentro de un espacio para deportes, niños, jóvenes, mujeres, interdisciplinario y interedades también, pero que tengamos un modelo de gestión. El modelo de gestión no depende de nosotros y el control no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros poder apoyarles, acompañarles en esta visualización de un modelo que les permita. Ahora, también voy a pedir a María Fernanda, que es nuestra directora de deportes, que podamos visitar la Liga Barrial, veamos en qué situación está y esa puerta que nos está comentando, vamos a ver si es que es factible o no mantenerle ahí. Eso es lo que le puedo decir. Muchísimas gracias, secretaria. Tal vez alguna otra pregunta alrededor del eje de cultura, tal vez. ¿Alguien quisiera? ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta o recomendación en el eje de cultura? Creo que es súper importante. Además, justamente creo que la promoción de una cultura de paz también como herramienta para construir espacios mucho más seguros es fundamental, ¿no? Y creo que ahí la Secretaría de Cultura está realizando un excelente trabajo. Entonces, tal vez alguien que se anime también a un poco comentar. Claro que sí. Claro que sí, Diego. Pasa, por favor. Gracias. Estrictamente en el eje de cultura, creo que no sé si es que la señora secretaria tiene conocimiento, en los presupuestos participativos se incluye un presupuesto para justamente proyectos sociales y muchos de ellos recaen en el tema de cultura. Pero existe un gran desconocimiento por parte de los técnicos de las administraciones zonales, y lo digo de manera categórica, que desconocen del tema de proyectos sociales en sí y menos de proyectos culturales a veces. Y a veces se niegan. Es por el desconocimiento. Entonces, sí pedir de manera muy comedida que precisamente se asignen los técnicos que tengan criterio y conocimiento técnico para poder evaluar. Y lo digo con conocimiento de causa. Propusimos nosotros la recuperación de la memoria histórica colectiva, pero el técnico no sabía de qué le estábamos hablando. Y simplemente nos negó porque creía en principio que estaba bien, pero luego nos puso una serie de requisitos que no están ni en el reglamento ni están en la ordenanza municipal. Entonces, por esa razón, nos hemos visto limitados, incluso en proyectos de este carácter sociales, con este eje cultural. Ahora mismo estamos con la Gaceta de Santa Bárbara, de Chillo Gallo, y estamos trabajando la ruta urbana del Mariscal de Ayacucho. Esto es en Santa Bárbara, Chillo Gallo, es justamente, estamos entre las dos administraciones zonales, pero lamentablemente, ahí hay un problema también de jurisdicción. Estamos en la zona de frontera entre dos administraciones zonales, Quitumbe y Eloy Alfaro. Pero resulta que a veces no sabe a qué técnico le corresponde la jurisdicción, porque ahí hay una línea gris y claro, las fronteras son imaginarias. Pero lejos de que esa sea la frontera que nos divide, más bien debería ser ese eje que nos une a dos administraciones y nos volvemos mucho más fuertes. Y el pedido puntual, creo que para los proyectos que se ejecuten con claridad, es transferir conocimiento a la población que a veces no tenemos por qué saber, no sabemos a veces cómo plantear un proyecto, por ejemplo, social y mucho menos cultural con este enfoque. Y eso es basal para poder avanzar en el tema de la cultura de paz y justamente en el eje de seguridad y prevención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra Secretaría de Cultura. Mientras se acerca, el año pasado se ejecutó 25 millones 82 mil 690 en el eje de cultura. Importante también mencionar eso y ya nos va a dar más detalles acerca de la pregunta, pero también las recomendaciones que se acaban de realizar. Buenas noches, vecinos y vecinas. Gracias por la pregunta y por este importante espacio de discusión colectiva. Finalmente, el servicio público, si no está en diálogo con la comunidad, es una abstracción o tal vez es una imposición que no resuelve los problemas. Entonces, agradecemos por todos sus comentarios. Debo responder con un poco de entusiasmo en realidad, porque también en nuestra gestión observamos inmediatamente que si bien había algunos mecanismos de convocatoria pública para dotar de fomento a algunos actores que aplicaban, estos mecanismos de convocatoria pública eran respondidos por un sector muy pequeño de la sociedad y generalmente muy desigual en términos territoriales. Entonces, empezamos en el año 2023, realizamos talleres de capacitación nos dedicamos en ese año sobre todo a las parroquias rurales, talleres de capacitación para que puedan formular proyectos de memoria social y proyectos culturales. O sea, en vez de llamar solamente a la convocatoria a presenten proyectos, formulamos conjuntamente con las comunidades y las parroquias y también comunas metodologías para que ellos puedan construir proyectos, tengan instrumentos jurídicos, sepan cómo presentar proyectos y puedan rescatar sus memorias, normalmente de iniciativa de juventudes y también por el peso que tiene el saber ancestral, el patrimonio intangible ancestral en estos espacios, pero también fomentando algo que llamamos innovación, que es que se conecten también con expertos y expertas, a veces de las mismas comunidades, los hijos, los parientes son, los hijos, sobre todo hijas, son estudiosos de la antropología, de la arqueología, de las humanidades, precisamente por la riqueza del patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido podemos decir que hemos dado un paso hacia el sentido que usted plantea, que no sea aleatorio que se presentan proyectos, sino fomentar las capacidades de la población. Asimismo, instauramos tres jefaturas de datos y conocimiento en la Secretaría de Cultura para que atienda esto que usted plantea, que es como una política del conocimiento con la sociedad. Y en ese sentido, también junto con la Fundación Museos de la Ciudad, hemos creado un área de políticas de conocimiento y pedagogía dentro de la Fundación Museos de la Ciudad en cooperación ambas, todos para atender justamente el territorio. Si el eje de enfoque fundamental el año pasado fue aportar a estos procesos en las parroquias rurales, este año es ligado al tema de las juventudes y más en el entorno urbano. Así que creo que estamos apuntando en ese sentido y nos sirve un montón su recomendación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura. La última intervención y luego vamos ya a hacer el cierre con la lectura del acta, ¿no es cierto?, sistematizando ya los aportes para que nuestro relator aquí presente pueda también hacer la revisión y lectura de esto. Tenemos una casa en el otro sector de mi sector. Tenemos una biblioteca. Me voy, no hay un libro. Si eso está fundado ya unos 10 años de esta calle, debe de haber la biblioteca, tiene que estar llena. Yo no le voy a ir. ¿Cuál es el problema? Porque es ferroviario. Necesitamos de punta porque si vamos a cambiar, a transformar nuestro barrio, tiene que haber buenas obras, buenas cosas para comenzar. Solamente eso. y hacerle de punta y ponerle bien a mi sector. Como tiendas. ¿No? Como ponerle, ahí hay un tuti y el tuti está muy bien formado y los otros, no, las tiendas están así, cogen para vender el pan, cogen con saliva, abren, cogen el pan con la mano, con las pandemias que hay actuales, los contan. Entonces necesitamos algo de punta, algo como hay en otros países. ¿Por qué mi barrio no puede ponerse mi sector? Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias vecina. No sé si ya tenemos lista. Ya, vamos a terminar de revisar el acta que ya se cumplieron, se cumplieron los 60 minutos que estaba previsto para esta deliberación, salvo que alguien más quisiera plantear alguna pregunta o duda, pero ya sería, ya estamos en la parte final del cierre y vamos a hacer la revisión del acta con los puntos que se han recogido. que se han recogido. Gracias. 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 Vamos a revisar en este momento el acta para poder dar lectura y con esto cerraríamos la deliberación. 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 Pero no es cierto, ni laura común, con esto cerraríamos la deliberación. o no lo que nos dijo el oído. Gracias. Bueno, vecinos y vecinas, por favor, si podemos hacer un poquito de silencio, vamos a hacer lectura de la ficha de sistematización. Vecinos, por favor, les pedimos su atención para ya hacer el cierre de esta mesa, la mesa del eje social. Nuestro relator, Patricio Pujota, va a realizar la lectura de la ficha de sistematización que recogió los aportes y sugerencias que se presentaron en este proceso de deliberación. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar todavía presentes y esto es parte fundamental. Gracias por la asignación. Entonces, vamos a la parte que nos interesa, ¿no? De todas estas resoluciones que se ha sacado, pues muy importante. Tenemos en el bienestar animal que existen gran cantidad de mascotas abandonadas en la vía pública, las personas delegadas de la unidad de bienestar animal se comprometen en realizar operativos a iniciar con las respectivas multas. Tenemos el aspecto a mejorar en la gestión municipal, requerimientos ciudadanos, sería la coordinación con las administraciones sociales para identificar los lugares a ser atendidos. Tenemos como siguiente tema, tenemos nutrición. ¿Cómo le son? No existe, tenemos en la pregunta la ciudadanía, pues no existe plantas de tratamiento de agua en las parroquias rurales. Solicitan que el EMAP se remita a las estadísticas sobre la calidad de agua en la ruralidad. Además, solicitar realizar campañas de promoción de consumo de productos sanos y ecológicos. La Secretaría de Salud explica que el enfoque de la alcaldía es trabajar en el ámbito de salud mediante la articulación en mesas interinstitucionales para tener una versión integral en las falencias de los sectores rurales. El EMAP va a verificar la calidad de agua en la parroquia de Atahualpa. Tenemos ahí que esto será cargo de la Secretaría de Salud, está promoviendo hábitos saludables y mejorar la comunicación de estos a la ciudadanía. Se coordina con el EMAP para la verificación de la calidad del agua. Tenemos la prevención y promoción de salud. Atención a los adultos mayores en salud mental. La Secretaría de Inclusión Social establece que en esta administración se aumentan 50 puntos de 60 y piquito para la atención de los adultos mayores. La Secretaría de Salud comenta sobre las estrategias de la salud mental y menciona que se implementaron servicios de teleconsulta para personas de la ruralidad, además de la implementación de la salud comunitaria. Tenemos el siguiente tema, inclusión y atención de grupos de atención prioritaria. No existe atención a los grupos de atención prioritaria en el sector de la ferroviaria, adultos mayores, niños y en situación de calle. La Secretaría de Inclusión menciona que en el sector de la ferroviaria tienen activados cuatro centros de desarrollo infantil y varios puntos de 60 y piquito. Se van a organizar visitas para apoyar a los grupos adultos mayores. Este año va a abrir un comedor comunitario en el sur de Quito. Es importante mencionar que en el año anterior se abrió la Casa de Diversidades, que ofrece varios servicios, entre ellos el apoyo psicológico. Existen 115 activaciones de bailoterrapia, aróbicos en el DMQ, que se estará coordinando con las 52 casas Somos. Responsables para este año se mejora la calidad de los servicios prestados a los grupos de atención prioritaria desde todas las instancias municipales. Tenemos como educación, seguridad, que se está haciendo en el tema deportes, salud, seguridad, cultural, etcétera. ¿Qué se está haciendo?, dice. La Secretaría de Seguridad menciona que se está recuperando 544 parques del DMQ. Desde la Dirección Metropolitana de Deportes se establece que se invertirá 4 millones de dólares en 18 ligas barriales y se implementará un modelo de gestión para las ligas barriales. Perdón, ahí es desde la Secretaría de Educación, Regresión y Reforma. Existe el silencio administrativo por parte de las autoridades. Se trabaja con todas las instancias municipales para cumplir con los tiempos establecidos en la norma. Trabajar en estrategias de comunicación para visibilizar la inversión del municipio de Quito por parroquias, barrios, comunas. Recuperar los espacios públicos, dar buen uso, disminuir la desigualdad de la brecha social. Tenemos como siguiente punto la seguridad ciudadana. En varios parques existen expendios de licor y es peligroso para la integridad y seguridad de los ciudadanos por la cantidad de libadores. Se trabajará en implementación de escuelas ciudadanas para la formación de la población y que se conviertan en veedores. Se trabaja en la prevención de consumo de alcohol y acuerdos de convivencia ciudadana. Apoyos de los modelos de gestión de la provincia para la luz. Ya, encantado. Tenemos el punto último, el de cultura. Requerimiento de capacitaciones. Requerimiento de capacitaciones. Los técnicos de las administraciones zonales para dar atención a los proyectos culturales de presupuestos participativos. La Secretaría de Cultura menciona que el 2023 se realizaron talleres de capacitación para que se pueda formular proyectos sociales fomentando la innovación. Se realizará evaluaciones al personal técnico que evalúa los proyectos sociales de presupuestos participativos. Eso es todo, compañeros. Por favor, muchas gracias. Gracias. De acuerdo. Entonces, realizamos ese ajuste alrededor de los temas de control en coordinación con la AMC. También las dos sugerencias de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte sobre hablar de secretaría y también alrededor del modelo de gestión. De acuerdo. Entonces, se va a realizar la impresión del acta. La firmamos y creo que estaríamos listos con esta mesa de trabajo. Agradecemos muchísimo su participación, de haber participado en este proceso de liberación y les deseamos una excelente noche. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.